Hola, buenas tardes chicas, les quiero enseñar algunas compras que hice para realizar mis moños Esto va a ser super rápido porque aquí está mi hija y no me deja grabar Pero bueno, vamos a empezar con estas flores, estas rositas que yo no las sé hacer y que me dio mucho gusto encontrarlas Hay muchos colores pero yo solamente me traje una, primero quiero probar en que las uso y todo Voy a estar haciendo videos de moños también para que estén al pendiente, se suscriban a mi canal Bueno, esta bolsita con 5 rositas, así están por atrás, están por delante, me costó 15 pesos Estos, este, esos son como botoncitos que brillan, los compré, trae 12 piezas, los compré 23 pesos Y son así, chequen, ya saqué uno Cada uno me costó como 2, entre 1.90 o 2 pesos, algo así Saquen la cuenta, 23 pesos por 12 piezas Bueno, también compré estos otros que aquí en una mercería grande, esas de tela Una tienda de telas, que su nombre empieza con M, no voy a decir el nombre, ustedes ya van a saber cuál Estas me costan 3 pesos cada una, y estas compré 12 piezas por 12 pesos A un peso cada una, tres por eso las compré, voy a seguir comprando ahí Y me gustó este anulazo para los centros de mis moños, para pegarlas en medio También compré esta tira de brillitos, también hay varios colores, rosa, amarillo, verde, azul Y bueno, voy a ver en qué lo ocupo, lo más para el centro, también para enrollarle así No sé, lo corto, pegarle a la orilla Ya veré, este me costó 2.50, es un metro así de ancha En mi internet he visto muchísimo más anchas, como 4 veces esto Como 20, 30 pesos, pero pues aparte de que pagaré un día, ¿no? Este, y bueno, pues esto es todo lo que compré Es poquito, pero voy a empezar a hacer mis videos de mis moños con esto Y ya les voy a estar enseñando, estén al pendiente Suscríbanse a mi canal y espero que les haya gustado mi video Adiós